Esto si es música nueva de alta fidelidad Exclusivo de Discos Icai Para mi hijo Para la boneta Para el mundo Para la blanca La blanca nunca Te necesito junto a mí La blanca es de amor Te adoré No puedo sobrevivir Necesito tu calor La blanca va a sentir Te necesito junto a mí La blanca es de amor Te adoré No puedo sobrevivir Necesito tu calor Esas son para ti El amor no depende El amor no depende Te adoré Mis sentimientos Llevándote de mis sentimientos No sé para ti en abandonarme Para ti en abandonarme Llevándote de mis sentimientos Llevándote de mis sentimientos Llevándote de mis sentimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!